Hola, mamá y yo vamos a hacer un reto. Hola, me llamo Nacheli y voy a probar la primera vez que voy a probar un jugo y después lo escupo si no me gusta. ¿O no más? ¿Y el jugo de qué es? De naranja. Muy bien. Te voy a hacer el video. Bueno, mamá. Mostralo, mostralo a la cámara el jugo. Bueno, ahora lo voy a probar. No sé, mamá. ¿Dónde de vuelta? ¿Y? No me gustó. ¿No te gustó el jugo de naranja? No. Bueno, decí algo a la cámara. No me gustó porque... No, porque sabía feo. ¿A qué sabe? A... A naranja. Bueno, listo. Corten. Corte, corte, corte. Corte, 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 corte. Adiós.